Este año no va a durar 365 días, sino un poquito más, 366. Esto es porque 2024 es año bisiesto. ¿Qué significa esto y qué explicación astronómica tiene? Quédate acá, que te lo cuento en este Buena Data. Que este año sea bisiesto quiere decir que el mes de febrero va a tener un día más. El último día de ese mes no va a ser 28, va a ser el 29. O sea, un día más para comer gnocchis. El nombre bisiesto viene del latín bis sextus para indicar el sexto día antes del mes de marzo, que se refería al día extra que los romanos intercalaban entre el 23 y el 24 de febrero. No, no te estás mezclando ni le estoy pifiando yo. Hace varios siglos se usaba el calendario juliano, que tenía el mes de febrero como el último del año. Enero era el anteúltimo y el año empezaba con lo que hoy conocemos como el mes de marzo. Playero, ¿no? Después se pasó al calendario gregoriano, que es el que usamos hoy, y se definió que el día extra del año bisiesto iba a ser en febrero y tenía que ser el 29. Largamos el libro de historia y vamos con la explicación, que es lo más interesante. Este día extra surge porque un año no dura exactamente 365 días, sino 5 horas, 48 minutos y 45 segundos más. Entonces, con ese tiempo extra, lo que hace el año bisiesto es funcionar como ajustador de reloj. Pero no fue tan sencillo arreglar el desajuste. Se tuvo que inventar un sistema de excepciones para que no se siguiera inquilombando todo. Ahora te lo explico. La aposta es esta. Se decidió que no fueran bisiestos los años múltiplo de 100, o sea, 1800, 1900, pero sí los múltiplos de 400. ¿Por qué me siento que un día tendré que contar esto a un psiquiatra? Por eso el año 2000 fue bisiesto y el del 1600 también. Pero eso va a ser un poco difícil que alguien venga y nos lo pueda confirmar. Yo no se los puedo decir tampoco el del 2000 porque soy del 99, pero si tienen algún más 30 cerca, él seguro que sí. ¡Suscríbete al canal!